Bueno amigos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy voy a montarles, vamos a diseñar una antena Yagi, vamos a diseñarla utilizando el software CST Studio, pero vamos antes a mirar un poquito, una teoría cortica, pues, de antena Yagi, como para aquellos que no la conocen, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente una estructura de una antena Yagi, como le digo yo a mis estudiantes siempre, es como tener un dipolo, ¿cierto? Una antena tipo dipolo, que ya la hemos simulado en este canal, pues lo pueden buscar en los videos nuestros, con algunos accesorios, específicamente dos tipos de accesorios. El primero de ellos es un reflector, que básicamente la función principal de este reflector es obligar a la radiación a que vaya en una dirección dada, y por esa razón, pues, conocemos que la antena Yagi es una antena directiva. Y adicionalmente, para incrementar esa directividad, y por supuesto el alcance de nuestra antena Yagi, pues, se utilizan otros elementos, que los he dibujado acá en azul, que se conocen como directores. Entonces, este, la estructura verde, la vamos a conocer como el reflector, reflector, que juega un papel fundamental, existen de diferentes tipos, puede ser una varilla, pueden poner ahí incluso platos parabólicos, ustedes van a encontrar muchísimas cosas, pues, en el comercio. Y los directores, ¿de acuerdo? Entre más directores, ahorita vamos a ver que sí, efectivamente nos va a ayudar a tener mucha más directividad, y por ende más ganancia, ¿sí? Y cuando la diseñamos, pues, obviamente va a ser importante la longitud de cada uno de los elementos, pero también la separación entre ellos. La separación entre ellos. De hecho, esta separación entre el reflector y el dipolo, les adelanto, que marca, digamos que tiene un peso mucho más grande, porque es el que me influye, influye, en la impedancia, impedancia de nuestra antena. De la antena. ¿De acuerdo? Cada una de esas varillas, pues, no tienen, por supuesto tienen un diámetro, lo vamos a conocer como un D, y la base. Pues, en general, pues, en la práctica, ustedes van a tener una base sobre cuál están montadas todas estas varillas, ¿cierto? Porque no pueden quedar en el aire, va a tener un diámetro D mayúscula. En el caso de CST, no es necesario simular con esta, pero, si quisieran, pues, perfectamente la podrían tener. ¿De acuerdo? Bueno. Resulta que existen unas tablas, pues, para uno diseñar una antena YAC. Yo en este video voy a trabajar para que podamos trabajar directamente con esta tabla. ¿Cierto? Si ya ustedes quieren, miran qué pasaría en el caso de D sobre lambda diferente de 0.0085, pues, déjenme sus comentarios, y lo voy a hacer cuando lleguemos a 50 likes. ¿De acuerdo? Que veamos nosotros que realmente, pues, hay un buen interés, que hay bastante interés en esto. ¿De acuerdo? Pero hoy voy a trabajar básicamente con esto. Entonces, la antena que nosotros vamos a trabajar en este video es para que opere a 2.4 GHz. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, vamos a, bueno, vamos a calcular el diámetro de esas varillas. ¿Listo? Entonces, partiendo del hecho de que D sobre lambda es 0.0085, ¿Sí? Ah, bueno, vamos a poner, por ejemplo, una directividad de 9,2 decibeles. ¿Sí? Es una muy buena directividad. Es decir, nos vamos a concentrar en esta columna que está por aquí. solo en esta. ¿Listo? Vamos a concentrar en esta columna. ¿Qué nos están diciendo ahí? Bueno, entonces, listo. Con esto, vamos a tener nosotros un reflector, nos van a decir ahí la relación, y vamos a tener tres directores. El dipolo no está contenido en esta tabla, porque el dipolo, pues, ya lo diseñamos en un video previo. ¿Cierto? ¿Qué vamos a tener? Listo. Entonces, calculemos la longitud de onda. Entonces, paso 1, calculamos la onda. ¿Cierto? Si ustedes van y reemplazan en sus calculadoras, pues, este valor les debería dar muy cercano a 125 milímetros, o 0.125 metros, como ustedes lo prefieren. Si reemplazamos acá, para que nos dé y podamos operar en esta tabla, calculemos cuánto debería ser el diámetro debería ser el diámetro de las varillas, el diámetro de las varillas debería ser 0,0085 lambda. Cuando reemplacen, les va a dar a ustedes un diámetro de las varillas de aproximadamente 1.06 milímetros. este va a ser el diámetro de nuestras varillas. ¿De acuerdo? Una vez tenemos el diámetro de nuestras varillas, pues, vamos a mirar acá en la tabla. En la tabla nos dicen, vea, ¿cómo van a calcular la longitud de reflector? La longitud de reflector es el primer elemento, y L sobre lambda L1 sobre lambda, veanlo acá, no sé si lo van a ver, igual esta tabla la pueden conseguir en muchos libros, por ejemplo, en el libro de Balanis, ¿sí? La pueden conseguir fácilmente. Están diciendo que L1 sobre lambda debe ser 0.482, ¿sí? Simplemente van a calcular ustedes eso nos debería dar L1 0.482 por la longitud de onda, ¿sí? Sería 125 por 0.482 nos va a dar a nosotros que el reflector debe medir 102.5 milímetros. L3 que va a ser nuestro primer director, es decir, este elemento que está por aquí va a ser de nuevo va a ser 0.428 lambda por 125 es decir, nos va a dar 53,5 milímetros y L4 y L4 sería 0.424 por 125 milímetros 0.424 vean acá es este L4 nos daría 53 milímetros L5 si se dan cuenta L5 es lo mismo que L3 entonces L5 va a ser exactamente igual a L3 el otro parámetro que hemos visto nosotros que era importante era la separación entre los elementos vean que acá nos están diciendo la diseñada con un S12 o sea la distancia entre el reflector y el dipolo S12 igual a 0.2 lambda es decir 125 por 0.2 o sea que una separación es de 25 milímetros y los otros elementos los otros elementos es esta separación que está por aquí en la tabla nos dicen que es exactamente lo mismo o sea que S23 igual a S34 igual a S45 igual también a 25 milímetros o sea que la separación entre todos va a ser periódica va a ser exactamente la misma y no vamos a tener ningún problema listos ya tenemos las dimensiones de todos nuestros elementos ya la en nuestro video habíamos calculado o habíamos visto como calcular las dimensiones del dipolo entonces vamos a empezar a montar nuestra antena de dipolo ¿de acuerdo? bueno entonces como les decía vamos a iniciar a montar nuestra antena en el CST estudio vamos a darle primero en Project Template vamos a entrar allí después de eso vamos a seleccionar el módulo que es Microwave RF y óptico y por supuesto como vamos a diseñar una antena ya aquí pues vamos a seguir una ruta muy similar a la del dipolo como les decía pues básicamente es como tener un dipolo con un par de accesorios entonces vamos a ir a antenas vamos a antena tipo Wipe una vez estemos allí vamos acá en el dominio del tiempo a mí los que ya han visto algunos videos míos saben que no me gusta cambiar las unidades me gusta trabajar en milímetros y en gigahertz entonces lo vamos a dejar así por ahora no he subido ningún tutorial en el cual tengan que trabajar por ejemplo con temperatura o corriente si les interesa pues me mandan un comentario vamos a darle internet aquí vamos a poner desde 0.5 hasta 4 gigahertz de acuerdo y vamos a arnett y vamos se demora menos en mi computadora se demora un poquito en cargar bueno después de un momento cargando pues ya ha ingresado que ruta vamos a seguir muchachos en este en este nuevo diseño que tenemos el primer lo digamos que la ruta va a ser lo siguiente el primer paso por supuesto va a ser lo primero va a ser diseñar nuestro dipolo nuevamente dipolo dando a medios pero que esa vez opere a 2.4 gigahertz en esta parte voy a tratar de ir un poco rápido pues porque ya en otro video pues lo he mostrado con mucho detalle les voy a dejar en la descripción el enlace de ese video en el cual lo hacemos paso por paso listo después de esto vamos a empezar a agregar elementos listo agregar elementos elementos y la idea es que logremos evidenciar que con estos elementos pasamos de tener una antena omnidireccional que era una antena dipolo a una antena altamente directiva que es una antena tipo Yagi listos entonces vamos a empezar en este caso vuelve y juega así como hacíamos en el tutorial del dipolo vamos a empezar dibujando un par de cilindros entonces el primer cilindro que vamos a hacer es nuestro dipolo vamos a ponerle acá dipolo listo en el radio externo de ese dipolo le voy a poner vamos a ponerle ponerle R en el radio interno voy a ponerle aquí RD para que sea radio del dipolo y vamos a dejarlo en cero vuelve y juega Z mínimo ese dipolo debe medir para que nos funcione bien más o menos 60 milímetros así como muy parecido al que teníamos antes la longitud va a ser desde menos vamos a ponerle LD de longitud del dipolo medios porque vamos a tener muchos elementos muchachos entonces es bueno que vayamos poniéndole nombres que después nos permitan identificar desde LD medios hasta LD medios el número de segmentos vamos a dejarlo en cero simplemente y aquí vamos a cargar el material vamos a ponerle el cobre cooper o también si ustedes lo prefieren pueden hacerlo en aluminio no pasa nada listo en radio el diámetro era 0.25 pero voy a ponerlo 0.25 diante 2 entonces radio del dipolo si la longitud son 60 milímetros vamos aquí colocar longitud del dipolo es bueno que pongamos porque recuerden que vamos a tener un reflector y tres directores entonces vamos a tener varias longitudes y varios radios listo vamos a darle ok ya tenemos nuestro dipolo vuelve y juega vamos entonces a construir nuestro gap vamos a darle vamos a construir otro cilindro de pronto aquí fue un poco rápido vamos de nuevo a cilindro damos escape para que nos abra esta esta digamos que esta ventana vamos a ponerle el gap el gap va a tener el mismo radio RD pongamos RD la longitud del gap va a ser desde menos gap medios hasta gap medios este lo vamos a dejar quieto y aquí le vamos a poner vacío vamos a darle en preview y él nos va a preguntar cuánto mide el gap vamos a decir que mide L dividido entre 200 y acá en la descripción longitud del gap la longitud del gap damos perdón L sobre 200 me equivoqué aquí era LD claro nunca había definido L es LD me disculpan ahí y listo ya tenemos que aquí se ve que vamos a quitar esa superficie nuevamente le decimos que no que no haga nada y vamos a rezar los dos cilindros vamos a decirle agarre el dipolo le damos símbolo menos en su teclado seleccionan ahora gap y le dan enter ya tenemos efectivamente nuestro gap vamos acá de nuevo vamos a darle en pick le decimos que tome pick edge que ya lo que vamos a hacer es poner nuestro puerto vamos a darle nuevo pick edge para meter aquí nuestro puerto vamos a darle en simulation le vamos a dar puerto discreto una vez tengamos nuestro puerto discreto recuerden que esas antenas las antenas tipo dipolo realmente tiene una impedancia de 73 ohmios si alguien quiere ponerle otra cosa es libre en general ellas tienen son 73 ohmios ahí quedó diseñado nuestro puerto que es lo que vamos a hacer ahora vamos a poner a correr nuestra simulación si y con base a lo que nos den le vamos a hacer el ajuste para que nos funcione exactamente a 2.45 GHz vamos a darle entonces acá en la ventana de simulación de simulación le damos en setup solver una vez le damos en setup solver nos abre esta ventana si ya lo hemos visto en el otro video en el del dipolo le vamos a dar start de acuerdo y vamos a mirar que nos va a arrojar el parámetro S11 bueno listo ha terminado la simulación en mi computadora vamos a ver en resultados 1D por supuesto vamos a ver que nos dio el parámetro S11 o S11 como lo quieran leer aquí voy a organizar un poco mi antena vamos a acercar le voy a dar parámetro S11 nos está resonando esta antena en 2.3585 recuerden que vamos a hacer ahí para poderla ajustar vamos a multiplicar esto lo explico también en el otro video vamos a definir una constante que la vamos a llamar a si donde esa a simplemente que va a hacer vamos a colocar allí el valor de frecuencia que nos está dando nos está dando 2.3585 2.3585 y lo vamos a dividir por la frecuencia deseada es decir por 2.4 si ustedes calculan eso debería dar 0.96 o algo así 2.385 dividido entre 2.4 nos da incluso nos da 0.99 9.37 5 esto es un factor de ajuste y ya van a ver que cuando pongamos ese factor de ajuste en la longitud ¿si? donde lo vamos a hacer acá en parámetro list vamos a definir nuestra constante de ajuste que se llama a nos dio 0.99 3.75 y lo que vamos a hacer es multiplicar la longitud del dipolo por esa ¿de acuerdo? le vamos a decir que sí que borre los resultados que tenemos en esto ya terminado de simular vamos a mirar el S1 1 cuando vamos a mirar nuestros resultados pues veamos que nos está dando ¿cierto? vean que aquí tenemos cuando hicimos el ajuste por 0.99375 vamos a mirar que nos dio que resultado nos dio muy seguramente pues no nos va a dar exacto nos va a dar mucho más cercano nos va a dar 2.3725 si ustedes van a mirar el otro video que llegué del dipolo se van a dar de cuenta que hay dos cosas que no hemos hecho y pues digamos que como el enfoque es diferente pues no lo voy a hacer en este video es mirar el tema de la malla y recuerden que cada que definimos una superficie circular ¿si? en esta parte cuando definimos la geometría nosotros el por defecto le pone a uno 0 segmentos en el otro video les mostré que cuando ajustamos estos segmentos a 100 o 200 pues nos da mejores resultados si hacemos esto pues nos va a dar mucho más cercano ¿listos? pero bueno lo vamos a hacer digamos que tenemos otro propósito en este video y es mostrar como hacer una antena Yagi ¿listos? vamos a mirar entonces acá ¿qué debemos hacer ahora? pues vamos a empezar a agregar los otros elementos que necesitamos el primer elemento que necesitamos nosotros pues es otro dipolo perdón el reflector ¿si? vamos a mirar ¿qué pasa? cuando tenemos nuestro reflector ¿si? ¿qué diámetro le vamos a poner al reflector? déjenme yo reviso acá hemos dicho que ese reflector tenía íbamos a utilizar elementos con varillas ¿de qué diámetro? lo teníamos por aquí de 1.06 milímetros ¿listo? y la longitud de ese primer reflector era 102.5 milímetros vamos a hacerlo entonces acá vamos a colocarle radio rr radio de reflector ¿de acuerdo? en zeta mínimo vamos a ponerle menos lr menos la longitud del reflector medios hasta la longitud del reflector medios observen aquí aquí nos falta algo vean que en la dirección x lo que va a hacer es armarle en la dirección x todos los elementos ¿si? en la dirección x pues no podemos ponerla encima del dipolo ¿cierto? pues estarían interfiriendo entre ellos los dos elementos si cuando calculamos nos dimos cuenta que ese reflector debe estar 25 milímetros desplazado ¿si? entonces aquí vamos a ponerle voy a ponerle negativo porque el dipolo está en el centro voy a ponerle menos x reflector que va a ser 25 milímetros vamos a darle preview y nos va a empezar a preguntar todos los datos entonces lo primero es el diámetro de nuestro reflector que es 1.06 dividido entre 2 es radio reflector cuando nos pregunte por xr va a ser 25 milímetros ¿si? posición del reflector de acuerdo posición y nos va a preguntar por la longitud de ese primer elemento que mide 102.5 milímetros entonces longitud del reflector vamos a dar ok ya ven acá ya ven acá usted ese reflector muy clarito y le vamos a dar ok le vamos a dar finalizar bueno listo chicos ya tenemos nuestro reflector bien montado vamos a dejar un poquito para que ustedes lo puedan ver quiero correr la simulación con esto solo con este primer reflector para que empecemos a mirar que es lo que le está haciendo cada uno de sus elementos a nuestro patrón de radiación vamos a poner un file monitor según los últimos cálculos que nos habíamos hecho nos estaba dando como en 2.37 más o menos la 37.5 algo así la frecuencia de resonancia si ustedes ya utilizaron una malla más grande e hicieron lo de los segmentos pues en las superficies cilíndricas pues ya lo ponen en 2.4 ¿vale? yo lo voy a dejar así voy a darle aquí voy a darle a aplicar el micrófono de campo eléctrico y sobre todo el FARC-5 que es nuestro patrón de radiación ¿listo? aquí ven ustedes los tres marcadores ¿si? o los tres monitores que les puse el de patrón de radiación campo eléctrico y campo magnético voy a correr la simulación así como les dije voy a darle a simular vamos a esperar unos minutos quizás uno o dos listos muchachos se ha terminado de simular vamos a revisar dos cosas vamos a mirar el S11 vean que el S11 pues obviamente va a cambiar un poquito va a cambiar vean hasta casi 2.3 GHz pero empiecen a notar también que el ancho de banda de nuestra antena empieza a crecer un poquito ¿si? vamos a mirar vamos a poner por aquí dos marcadores en este caso está oscilando es entre el marcador 2 y el marcador 3 estamos hablando de 0.15 GHz más o menos un ancho típico ¿si? son 150 MHz ¿de acuerdo? y adicionalmente vamos a mirar bueno vamos a mirar otras cosas vamos a mirar como está dando la impedancia porque efectivamente recuerden que les contaba al inicio del video que dependiendo de la distancia que haya entre ese reflector y el dipolo pues va a cambiar o se va a manipular la impedancia de nuestra antena entonces vamos a mirar que pasó en este caso voy a poner acá 2.31 es que está dando ahora vean que la impedancia bajó a 73 de 73 ohmios que debería estar porque es un dipolo a 70 y la parte imaginaria está en menos 2 vamos a mirar ahora el far file vamos a mirar nuestro patrón de radiación vean nuestro patrón de radiación acá vamos a arrojarlo para mirar vean que ya en esta parte ya no es tan grande la intensidad vean que ya no es simétrico cierto aquí se ve bastante rojo es decir hay máxima intensidad pero acá ya llega solo hasta naranja y eso se debe principalmente a que ese reflector nos empieza modificar el comportamiento pues de nuestro patrón de radiación vamos a mirarlo aquí vamos a poner 0 vean que ya en un lado tienen más ganancia que en el otro por supuesto nos falta muchísimo cierto nos falta mucho nos falta mucho por 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 ajustar pero digamos que ya empezamos a ver los cambios empezamos a ver los cambios que vamos vamos a ir teniendo vean acá en esta vista se van a dar de cuenta ustedes que efectivamente está generando un cambio importante en nuestro patrón de radiación y eso es lo que precisamente yo quería cierto que nosotros empecemos a ver como vamos cambiando y como vamos alterando nuestros patrones de radiación a partir de la inclusión de unos elementos vamos a mostrar la estructura si vean que efectivamente donde es menor intensidad es donde está el reflector eso quiere decir que ya la antena está empezando a concentrar más radiación hacia el frente cierto hacia este frente vamos a mirar ahora que pasa cada que pongamos nuestros directores entonces vamos a cada componente y vamos a empezar a montar ahora nuestro primer director entonces vamos a agregar este primer director nuevamente un cilindro le vamos a dar escape una vez le demos acá escape vamos a ponerle si quieren L3 cierto que significa el primer director o el que quiera pongale director 1 si director 1 vale el order el diametre es el mismo el reflector entonces pueden ponerle acá R RR y le habíamos puesto profe que pasa si yo yo quiero tener un quiero experimentar y poner un un diámetro independiente pongale aquí otra variable esto le pones otra variable y no pasa nada en X en X cuánto deben ponerle muchachos lo mismo es lo mismo cierto es más si quieren pongale ahí un nuevo parámetro si si quieren le ponen S23 es decir la distancia que hay entre el dipolo que es el elemento número 2 y el elemento número 3 que es el director 1 de hecho vamos a ponerle aquí L3 entre paréntesis L3 vale es el elemento número 3 S23 si quieren o cualquier variable lo importante es que le pongan una variable y Z cuánto debe medir S si vamos acá habíamos dicho que S debe medir 53.5 milímetros o sea que vamos a ponerle acá menos L ese es director pero ya teníamos un LD entonces pongámosle menos L3 de una vez medios hasta L3 medios listos vamos a darle preview para que nos pregunte este cuánto mide mide 25 milímetros lo pueden consultar acá vean 25 milímetros también y aquí es separación dipolo guión director 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 1 va a preguntarme ahora L3 que dijimos que es 53.5 milímetros longitud director 1 vamos a darle ok ya tenemos nuestro primer director vamos a borrar los resultados previos vean ya tenemos tres elementos el primer elemento que es nuestro reflector segundo elemento que es nuestro dipolo y nuestro primer vamos a darle aquí correr la simulación listo vamos a ver en star simulation esta vez antes de mirar en donde el pastón de radiación vamos a mirar a qué frecuencia está resonando nuestra antena cierto porque ahorita quizás también por eso no dudaba no logramos percibir tanto el resultado porque había puesto el monitor a 2.375 y al final nos dio el 2.31 bueno finalmente ya terminado de simular en mi computadora voy a darles vamos a mirar primero el S1.1 que nos está dando noten que esto ha alterado fuertemente nuestro resultado cierto vean que ha cambiado fuertemente muchachos muchísimo de hecho ya no sería válido poner esos marcadores que están por acá si vamos a quitarlos efectivamente alguien puede decir profe pero entonces ya no nos está funcionando si efectivamente pero todavía no hemos terminado de montar nuestra antena vamos a terminarla de montar y cuando la terminemos de montar pues si ya nos preocupamos un poquito por eso vamos a poner el file monitor en 2.31 99 o 2.32 pues para que no no trabajemos con tantas decimales vamos a darle acá en file monitor vamos a darle en 2.32 solo voy a calcular el far file la verdad no quiero mirar los otros y voy a eliminar los otros monitores porque realmente no pues no tiene sentido mirarlos cierto vamos a darle acá y voy a volver a rodar la simulación para que podamos mirar el patrón de radiación como nos como se ha venido alterando a partir de la inclusión de estos elementos que están por aquí en este caso pues la simulación ha demorado un poco menos vamos a mirar el far file como nos está dando vean que efectivamente lo que les venía diciendo pues ya se nota como empieza a direccionarse más la radiación empieza a enviarse todo hacia adelante miren la ganancia o miren la directividad mejor dicho de esta antena ya empieza a llegar hasta 7.6 de base lo cual es fantástico la eficiencia de radiación nos está dando muy cercano a cero pero la eficiencia total si se está viendo muy afectada cierto pues digamos que todavía es muy buena pero ya empieza a verse muy afectada ya es 0.6 decibeles listo podemos ver de acá vean que donde está el director la radiación es mucho más menos intensa perdón y todo se está yendo hacia donde está el director listo si nosotros vemos pues parece digamos que como parece una pera cierto una fruta la fruta es la pera y ya empieza a verse mucho el cambio mucho mucho el cambio en el comportamiento de nuestra antena recuerden que el dipolo radiaba dos lóbulos totalmente simétricos y vean que con estos accesorios como digo yo pues básicamente empezamos a modificar ese patrón de radiación vamos a continuar vamos a continuar aún nos faltan ciertos nos faltan aún dos directores y miremos si si logramos llegar a nuestra meta que son 9.2 decibeles de directividad entonces vamos a construir otro cilindro vamos a darle escape abrir y le vamos a decir director 2 y si puedo poner L4 listos el diámetro RR no nos vamos a complicar la longitud en este caso vamos a ponerle desde menos L4 medios hasta L4 medios todo para que quede simétrica y en X hombre lo que les decía que tenemos nosotros teníamos de aquí de L2 a L3 25 milímetros ahora tenemos también de 25 milímetros listo hay mucha forma de construir muchachos pues lo que les pueda decir es decir que en este caso sería como si tuviéramos 50 milímetros seguramente si a ustedes se les ocurre otro método pues claro lo pueden hacer totalmente voy a ponerle acá S23 más S34 el S23 era la distancia que tenía el alimento anterior y le vamos a agregar un término nuevo el software nos va a preguntar ahorita nos va a preguntar los valores por supuesto S34 cuánto vale también 25 milímetros y así vamos a tener 25 más 25 del S23 vamos a cumplir los 50 milímetros que necesitamos y L4 habíamos calculado nos ha dado 53 milímetros es decir que la longitud nos va a dar 53 aquí son aquí son separación entre director 1 y director 2 acá L4 dijimos que vale 53 milímetros longitud director 2 vamos a dar ok ya tenemos otro director vamos a darle que se borre ya tenemos más directores listo vamos a poner a correr la simulación de acuerdo yo lo que quiero es que vayamos perfectamente podríamos construir toda la antena y después mirar al final pero yo lo que quiero es que vayamos mirando que es lo que le están haciendo esos elementos porque también nos va a permitir a nosotros entender mucho más acerca de las antenas Yagi bueno ya he terminado nuestras simulaciones vamos a mirar que nos está dando vean que por eso les decía no se preocupen cierto no se preocupan en el caso anterior porque realmente yo lo estoy haciendo de una forma diferente estoy viendo que es lo que va pasando a medida que vamos cambiando la geometría o agregando los elementos vean que aquí ya estamos operando el nivel de menos 10 decibeles es decir estamos operando muy bien estamos en 2.3422 gigahertz vamos a poner a calcular el partón de radiación allí aquí está nuestro marcador vale y vemos que efectivamente digamos que se va manteniendo el comportamiento digamos que relativamente estable en nuestra antena vamos a mirar un poquito a mirar cierto a mirar que ha pasado pues por ejemplo con los parámetros por ejemplo vean la impedancia la impedancia que inicialmente estaba en 73 ohmios vean que con los elementos también empieza a variar esa impedancia listo entonces es importante que la vayamos teniendo presente nosotros y la parte imaginaria cierto reactiva vean que pasó de estar un valor negativo ahora estará 2 positivo listo entonces vean que esos cambios nos han generado digamos que algunas variaciones importantes que vamos a hacer ahora muchachos vamos a poner a calcular el patrón de radiación a 2.34 vamos a darle acá en Fodmonitor vamos a decirle que ya no me lo calcule a 2.25 que era donde estábamos ahorita sino 2.34 si quieren ser más específicos 2.34 22 listo perdón y fue solo el campo eléctrico y necesito es el campo el patrón de radiación listo entonces vamos a ponerle acá en Fodfodmonitor vamos a ponerle 2.34 vamos a mirar acá era 2.34 22 2.34 22 2.34 22 que me calcula el Fodfodmonitor vamos a dar ok vamos a quitar estos autos porque se demoraría mucho más tiempo simulando listo y solo quiero mirar ese patrón de radiación para que como hemos hecho en los casos anteriores vayamos mirando vamos a darle correr pues le voy a dar yo correr la simulación ustedes no tienen que hacerlo simplemente es para que vayan mirando como evolucionando que esperamos por ejemplo superar cierto yo creo que ya acercarnos un poquito más a esos 9.2 decibelios y vamos a mirarlo de hecho miren en esta tabla si hubiéramos tenido cuando nada más tenemos un director nos debía haber dado más o menos 7.1 decibeles creo que si nos dio de todas maneras ustedes vuelven y revisan ahí en el video si si nos dio si si superamos cuando teníamos solo el primer director listo y ya vamos a esperar un poquito a que termine nuestra simulación nuevamente terminado de correr nuestra simulación vamos a mirar pues ya habíamos visto el S1.1 antes vamos a mirar acá el farfile que nos está dando observen como ha cambiado tanto si efectivamente como les decía vean que nuestra directividad ya va en 8.1 decibeles vean que por ahora pues básicamente cada director que le estamos agregando nos está dando un decibel más de directividad si y esperamos pues que cuando pongamos el otro pues ya nos den 9.2 decibeles vean que la eficiencia se mejoró con los elementos que le fuimos agregando y pues obviamente hemos ido fluctuando un poco en la frecuencia listo pero eso es totalmente normal porque estamos agregando un montón de elementos vamos a agregar nuestro último elemento que sería otro cilindro vamos a darle acá escape y vamos a colocar acá director 3 en paréntesis L5 listo el order radius vamos a colocar RR ya hemos visto que basta pues con poner RR aquí pueden poner S23 más S34 ya también lo tenemos definido más vamos a poner S45 listo ahorita nos van a pedir S45 ¿cuánto vale S45? otros 25 milímetros listo y la longitud es la misma de L3 entonces si quieren pueden poner de una vez menos L3 medios hasta L3 medios si quieren dejarlo de forma independiente pues pongan acá L5 listo pues no no tiene ningún problema de hecho hagámoslo así L5 hasta L5 medios vamos a darle preview nos va a preguntar S45 cuánto vale son otros 25 milímetros distancia entre director 2 director 3 listos vamos a dar ok nos va a preguntar por L5 que mide también 53.5 milímetros o el que quiera el que quiera ponga ahí que vale L3 listo es independiente lo pueden hacer exactamente igual longitud de director 3 de acuerdo le vamos a dar ok vean que aquí no lo puso alguien puede preguntarse profe y no podemos utilizar la herramienta de crear patrones para crear el patrón de ese claro perfectamente también lo pueden utilizar solo que como ya he explorado esa alternativa en otros videos pues quiero mostrarles otras formas de construcción listos vamos a darle simular nuevamente si de hecho ustedes en sus casas cuando vean este pero realmente la única que deben simular es esta si quieren yo lo que quería era mostrarles a ustedes que les va pasando en el patrón de radiación a medida que le vamos agregando tantos elementos si cuantos elementos le pueden agregar tantos como quieran cierto que es lo que pasa pues entre más elementos le vayan agregando ustedes a su antena Yagi pues más grande les va a quedar más robusta más difícil de instalar si y pues esa tampoco es la intención si ustedes miran acá en esta tabla efectivamente cada que vayamos agregando los elementos pues va subiendo una directividad por cada director un decibel por cada director pero va a llegar a un punto en el cual se estanca listo entonces sería una abogada pues no puedo decir yo ah no entonces quiero que una antena que se yo digamos una cosa exagerada una antena de 100 decibeles de directividad entonces le pongo 100 directores y ya va a llegar a un punto en el cual se satura y por más que por más que le agregues y le agregues elementos ya no vas a subir un decibel listo por ejemplo vean esta en esta columna si aquí tenían 12 directores pero 12 elementos o sea 10 directores y tenían una ganancia de 12 y si le agregan 1 2 3 4 5 más ya no subió ni siquiera un decibel pues si subió un poquito un decibel pero ya entonces hay que subirles 4 directores listo entonces eso para que lo tengan presente cuando hagan su diseño bueno después de muchos minutos ha terminado de simular en este caso ya se demora mucho más la simulación pues porque tenemos mucho más elementos vean el comportamiento que les puede dar les puede dar una simulación como esta si les está mostrando vean por ejemplo acá ya en este caso vean que la frecuencia de resonancia ya les está dando en 2.48 un poquito más cercano a lo que nosotros queríamos si ustedes lo pueden ver ahí no se alcanza a generar una segunda resonancia ni un ancho de banda mucho más grande ¿por qué? ¿por qué razón? porque este pico que está por acá que es algo que se pueden están preguntando ustedes este pico que está por acá no logra bajar o superar los menos 10 decibeles solo llega hasta menos 8,40 de algo probablemente puedan mejorar mucho más los resultados si si se pueden mejorar más profe ¿cómo? vuelve a jugar muchachos método 1 vamos a malla ¿cierto? vamos a incrementar incrementan la malla pueden incrementar la malla si por ejemplo acá si tienen una muy buena máquina simulan con 30 si si no tienen una máquina tan 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 buena la otra alternativa es darle acá en MeshView ¿si? y le van a dar clic derecho a cada uno de los elementos y le van a hacer Local Mesh ¿listo? Local Mesh y acá donde está 0 pues pueden poner valores como 0.4 aquí en estos 0.4 0.3 por favor miren el otro video los otros videos que he montado allí le gasté más tiempo a este tema por eso en este caso pues no le va a gastar el tiempito ¿si? vean que efectivamente primero primer objetivo cumplido tenemos una antena que opera una antena llega y que opera ¿listo? vamos a poner a calcular el patrón de radiación a 2.4814 pero antes de eso vamos a mirar por ejemplo que pasó con la impedancia ¿cierto? y siempre siempre factor fundamental muchachos la impedancia de nuestras antenas entonces vamos acá vean que ahora la impedancia de nuevo subió a 76 o sea está más cercano a lo que nosotros necesitábamos ¿cierto? 73 la parte imaginaria si ya nos empieza a dar un valor bastante grande ¿si? y entonces ahorita al final del video pues vamos a poner a correr unas variaciones como para que ustedes miren como podría uno alterar la impedancia de acuerdo a la distancia que hay entre el reflector y el dipolo por ahora pues vamos a poner a calcular el patrón de radiación a 2.48 entonces vamos a darle simulation file monitor y le voy a decir que ahora el patrón de radiación me lo calcule pero a 2.48 gigahertz solo el patrón de radiación ya pero quiero mirar que pasa con el patrón de radiación ¿cierto? que es el último a lo que nos interesa y para que miremos si efectivamente logramos la directividad que esta tabla nos prometía ¿cierto? que era más de 9.2 decímetros listo muchachos se ha terminado de calcular vamos a mirar el patrón de radiación vean observen el patrón de radiación es muy parecido a que van a encontrar efectivamente nuestra directividad digamos que no llega a 9.2 pero si llega a 9 tampoco es tan exacto pero si concuerda pues como deberíamos esperar de forma teórica vemos que entre más tenemos directores pues más radiación va a ser direccionada en una dirección más específica si vamos y miramos nuestros gráficos en polares vamos a darnos cuenta efectivamente le va a dar un patrón de radiación como el que ustedes van a encontrar en los libros donde evidentemente pues tienen una alta directividad en la dirección opuesta donde esté el director ustedes van a tener el director puesto por acá listo como les decía que otras variables pueden hacer por ejemplo profe maluco si pongo en vez de un reflector una varilla pongo una placa metálica también la pueden hacer esa placa metálica les va a ayudar a reflejar incluso mucho mejor la radiación y si le pongo un plato parabólico también mucho mejor también lo utiliza todo ese tipo de elementos les van a ayudar a ustedes a mejorar su antena listo y en últimas es lo que ustedes necesitan por último vamos a mirar qué pasaría recuerden que aquí le habíamos puesto X ¿cierto? XR aquí en vez de XR le hubiéramos puesto de C1 o 2 pero bueno no pasa nada es simplemente nombre de variables vamos a mirarlo ese que está aquí vamos a hacer un análisis les propongo que hagamos un análisis paramétrico para mirar cómo cuando cambiamos ese valor de XR pues cambia la impedancia vamos a mirar acá porque pues en la teoría en los libros le dicen a usted que la impedancia donde tenemos de aquí pues depende de esa distancia le vamos a dar nuevo parámetro le vamos a dar que XR no solo cambie que no valga 25 sino que varíe por ejemplo que se yo vamos a dar desde 10 hasta 40 voy a ponerle que que cada 10 por ejemplo pues simplemente es como por tener ahí unos puntos de referencia y le voy a decir que ok por supuesto pues la simulación se va a demorar bastante vamos a chequear que efectivamente esto si cambie bien voy a pararme acá le vamos a mirar si está acá esa distancia si está cambiando vean que ahí está perfecto totalmente perfecto vamos a darle start eso se va a demorar entonces voy a parar el video voy a parar de grabar pues para para que ustedes no tengan que soportar todo ese tiempo que se va a demorar y para que miremos los resultados consolidados bueno muchachos después de muchos minutos ha terminado de simular vamos a mirar que nos pasó aquí van a encontrar ustedes en Result Navigator en navegador de resultados van a encontrar los resultados con los diferentes las diferentes separaciones van a tener de 25 que era lo original que teníamos cuando teníamos 10 20 30 40 listo que encuentran ustedes vamos a ver acá que efectivamente la forma del espectro se mantiene de hecho creo que en todas las condiciones se mantiene la condición de operación si en algunas digamos que ese parámetro de ese 1 1 logra bajar a unos niveles mucho más bajos si o sea que tiene una fuerte influencia ahí en la magnitud del S11 o sea que claro por supuesto modifica la impedancia que ya lo vamos a revisar vamos aquí a ZMatrix y que es lo que vamos a ver vamos a ver 10 hasta 40 y si ponemos el marcador en nuestra frecuencia de operación recordemos que esa frecuencia de operación era en por aquí en 2,484 si vamos y miramos vean como cambia la impedancia solo variando esa distancia de separación vean que podemos pasar desde 49 ohmios hasta 63 de hecho cuando teníamos la de 25 pues vean que teníamos ahí una gran variación o sea que ese parámetro efectivamente tal como lo dicen los libros si me afecta la impedancia tanto la parte real como la parte imaginaria como lo pueden explicar miremos también la eficiencia la eficiencia de radiación vean sería evaluada solo acá en ese punto en la frecuencia de operación y vean que podríamos tener eficiencias muy bajas cuando XR valga 10 y frecuencias mucho más altas a medida que esa varilla o reflector se aleje más de nuestro radiador sin embargo pues no lo podemos alejar mucho no lo puedo hacer aquí no vamos a hacer ese análisis porque para el patrón de radiación no nos muestra digamos que esa variación paramétrica pero efectivamente si alejamos mucho pues afectaría el patrón directivo si y lo mismo acá en la eficiencia bueno muchachos espero que les haya gustado mucho este video espero que les haya permitido ustedes entender como diseñar una antena Yagi utilizando CST Studio si y adicionalmente como diseñarla de forma manual espero que me dejen sus comentarios cuéntenme que resultado les está dando que proyectos nuevos están implementando si tienen dudas si necesitan apoyo en algunas cosas que simule una antena específica arreglo de antenas o algo para hacerlo muchas gracias no olviden dejar su like no olviden dejar su comentario y suscribirse a mi canal hasta luego